En acción, tremendo culo, llamo a la atención, parece a un maquinón Baby no tiene precio este pum pum, y yo salgo a beber siempre que hay pulmón Si no está mi marido se le enseño por tú, y si yo te con el letro tramo el vertión Tremendo culo, llamo a la atención, parece a un maquinón En acción, tremendo culote, tremendo culo, tremendo culón Elías, imagínate la posición, me ve en las redes, sabe que yo tengo el ton Niño, tú sabes que se forma el calentón, si ves la ballita que canta el bombón Sonando un tema mío, se le supe el volumen, se rompe el volumen, se jode el volumen Me lo vio, me quiso partir en dos Me lo vio y ahora cree en Dios Me lo vio y ahora cree en Dios